Estamos caminando rápido, pero avanzando lento Haciendo mucho ruido, pero pocos argumentos De por qué si hay tanta agua, tú aún sigues sediento De por qué si hay tanto trigo, tú aún sigues hambriento Cumpliendo sueños ajenos para apagar el ardiendo De una vida que no quieres, pero aún sigues fingiendo Que mañana sale el sol para florear este desierto De cemento sediento de hacerte olvidar quién eres Tras ese frustrado actor con su papel de ser mayor Sabiendo que ese niño interno aún conserva su rubor Pero de ser el oprimido pasó a ser el opresor Porque las acciones buenas no compran una mansión Por ende debo marcharme sin un beso ni una flor Para tratar de liberarme de ese profundo dolor De no nacer para arquitecto ni tampoco para doctor Solo nací para morir y eso es lo que es hacer mejor Besos del pánico, hábito en un ámbito de plástico Lo mágico se torna trágico de un golpe rápido Camino entre seres que padecen peces Directo a sus redes van dirigiendo su tránsito El capital les dio de comer Les dijo que debían ver, escuchar y oler Pero mientras más veían más perdían la vista Y mientras más odían la sordera conquista Y que ese es el precio Cinco sentidos de una vida que perder Porque a alguien a quien no le importas puede enriquecerse Vivir engañados es grave Pero no es tan grave Lo más grave es que lo sabe Se miran unos a otros diciendo La culpa no es de nadie Si a alguien le recuerda la verdad Todos le piden que se calle Todos sabían de la opresión De algún modo siempre estuvo allí la información Pero es más fácil no alterar la situación No arriesgar tu posición y ser rebaño por opción No arriesgar tu posición y ser rebaño por opción Y ser rebaño por opción Todos quieren ser Pero no lo son Todos quieren ser Pero no lo son Quieren ser Todos quieren ser pero no lo son Todos quieren ser pero no lo son Ellos no lo son No, no, ellos no lo son Quieren ser Todos quieren ser pero no lo son Pero no lo son Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.